Yo creo que fue una remontada con mucho mérito, porque el equipo no bajó nunca los brazos, a pesar que tuvimos 15, 20 minutos de segundo tiempo fatales, que la verdad que no sé por qué se produjeron esas desconcentraciones en defensa, que nos costaron dos goles y nos salvamos de un par de goles más. Había sido un primer tiempo muy parejo, donde quizás con tres remates en Navigla hayamos estado nosotros un poquito más cerca de abrir el marcador. Se desequilibró el partido, nos enredamos, pero creo que los últimos 15 minutos retomamos la confianza, la convicción, pudimos empatar y capaz que si duramos un par de minutos más lo ganábamos, tuvimos por ahí otro gol más de Sergio Canales. Y en eso creo que es muy meritorio poder tener una reacción de este calibre, sobre todo un equipo que venía jugando tan seguido, ellos tuvieron 8 o 9 días de descanso para preparar este partido y nosotros jugamos los últimos 4 partidos cada 3 días. Así que me parece muy meritorio del plantel empatar en un recinto tan difícil y con un equipo tan bueno como es la Real Sociedad. La verdad que muy orgulloso, es la palabra que sacó del partido de hoy. Hemos jugado creo que ante uno de los mejores rivales de la liga, sin duda. Es un equipo muy complicado, la primera parte hemos defendido muy bien. Es que tienes que estar todo el partido muy concentrado porque es un equipo muy peligroso y bueno, sí que es verdad que hemos pasado momentos duros, pero creo que el equipo se ha repuesto, los cambios han sido fundamentales y bueno, el orgullo que siento ahora mismo y que sentimos toda la plantilla por el resultado de hoy, por cómo se ha dado, es espectacular.